Estamos de vuelta. Realmente increíble. Ahí la pueden ver con su rico sabor, Dark Berries. Dark Berries. Mezclar con un rico destilado. Go to wash. Un vodka, un whisky, lo que sea. O solito. O solo también, por supuesto. Rico. Por supuesto. Pero para la noche está más rico mezclarla con algo, yo creo. Y para los que tienen hambre, los que les gusta bajonear y los que tienen este placer exquisito por Burger King, por supuesto, su producto estrella de este momento, que es la Big King, a solo 1.390 pesos. Te pasas por un Burger King, dices que vienes por parte de nosotros y te aseguro que por lo menos las papas fritas te las van a aclarar. Big King y Burger King que están con nosotros. Gracias a los amigos de Burger King también. Tenemos invitados. Miguel se fue, se fue. Tanto que Venezuela, Venezuela. Bueno, así es. O sea, que el Isaguirro terminó echando del programa. No. Me dijo la verdad. Me apretaste un poco y me apretaste un poco. Yo no hago relaciones públicas, hago periodismo. No, pero además hace tiempo teníamos abandonado nuestros jueves musicales. Y hoy llegó el día de retomarlo. Jueves musicales. Jueves musicales. Jueves musicales. Con sangre, con rumba. Sangre, con rumba, con rumba. Les vamos a preguntar, pero algo lo estuvimos estudiando. Lo escuchamos ahí, talarial, cuando estaban haciendo pruebas de sonido. Y inmediatamente uno evoca la influencia, Vito, de... Ibérica, ¿no? Ibérica. Claramente uno se imagina el tiro, una pata de jamón, una sangría. Ah, una española. Una española, una... Bueno, son todas españolas. Las catalanas todas son españolas. Y, por supuesto, hubo acá un grupo que acá en Chile la rompió. Fue de los pocos grupos españoles, además de Mecano, obviamente, pero que la rompió, que fue Estopa. Pegó muchísimo. Y lo de ustedes tiene mucho de Estopa. Y algo, algo tengo que escuchar más, pero algo de los Rodríguez, ¿no? De los Rodríguez. Sí, o sea, son como referentes más específicos. Pero igual hay otros referentes que son españoles y que tienen la onda de la rumba rock, que es lo que nos unió a nosotros como músicos a formar Sangre con Rumba. Porque somos de distintos géneros musicales, pero nos unimos por la rumba y así nació Sangre con Rumba. Está bueno, está bueno. ¿Por qué Sangre con Rumba? ¿Por qué irán a ponerle sangría con rumba? Por eso, por eso. Porque somos de... Nos unimos como músicos por distintos géneros... Por distintos géneros musicales somos todos, ¿cachai? Pero la rumba fue lo que nos unió a hacer música juntos. Entonces fue como que... Es rica la música. Y nos unimos por la rega. Es rica la música. Sí, es rica la música. Sí, es toma alegre. Sí, ahí me gusta a la música española. Yo creo que no puede ser alegre, ¿no? Marea, que es un grupo que igual es fuerte en la música. Marea tiene unas rumbas que también son bastante buenas. Y son tristes. Pega la rumba, es bien sensual, tiene onda. Tiene onda, tiene mucha onda. Tiene harta historia, harta letrita, harta bohemia. Oye, año 2013, 2014 se forma. Partimos más o menos 2013, medio 2013. ¿Ya? Partimos Ajax, Vito. ¿Ayax? Sí, Ajax, el hombre. Tiene una onda media John Malco, y chao. Sí, es una onda. Sí, es una onda. ¿Chupiste? Sí. Y partimos. Hemos ido a variado músicos, hemos estado ahí investigando, sobre todo, como más, tirando un poquito de salsa, y también tirando el harto rock, porque la rumba tiene montones de aristas. Sí, claro. Así que lo hemos chilenizado harto. Hemos tratado de que sea no tan español, no tan centroamericano, sino que hay que tratar de tirar un poquito más el rock, que al chileno igual le guste eso. Chivo. Más la potencia. ¿Y qué tal la recepción, muchachos, de lo que han estado haciendo? Bueno, ya tienen un disco arriba, en Spotify, también en YouTube. ¿Lo lanzan este viernes, po'? ¿Lanzamos nuestro disco ahora este viernes a las 10 de la noche? En Elib, una discoteca nueva que está... No, pero... Que emblemática, emblemática. Para mí debe ser, en términos de infraestructura discoteca, la mejor discoteca que hay en Chile, dejo. Qué buenos momentos en Elib. ¡Guau! 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 ¡Cuánto agarraron un saludo al... Bueno, ya lo sacaron en el sillón mítico, pero bueno. ¿No, ya no está? Sí, el mítico. Ya no podía, ya la valla no te podía ni sentar. Creo que falta noche. Estaba craquelado, estaba craquelado así. En Elib, lanzan el... En Elib vamos a lanzar el disco, que es el disco homónimo de la banda. Con nuestro tema, vamos a hacer una presentación de los temas que están en el disco. Como tú me estáis preguntando, en el fondo, la rumba así. Hay buena recepción, pero sigue siendo un poco lento. Igual Chile es súper cumbianchero. Hay hasta cumbia. Entonces, cuesta un poco entrar en el circuito, pero la perseverancia y fondo. Y a fondo, cuando estar ahí... Yo, insisto, estopa la rompía. Y esto tiene mucho de estopa. No sé qué pasó después con estopa. Si se separaron... Sí, evolucionaron. ¿Sí? El ritmo un poco más eléctrico, un poco más... Así es. Sí, no se siguieron tanto con la rumba. Sí, pero acá pegó mucho. Sí, a nosotros nos gusta además que el ritmo, la gente lo baila, porque como dijimos, no es cumbia, pero es entretenida y es como elegante. Entonces, como que permite... ¿Podemos talarear antes algo, antes de que después los dejemos solos con el escenario del programa? Algo así como... Fósforo, una historia de calle y bohemia. Claro. Calle y bohemia, buena mezcla. Buena vez. Rodrigo González. Todo el rato. Vamos por el coro. Y por la noche lo puedo escuchar, en la mañana lo veo pasar, es un yaque esparro de la plaza y el bar. Alma dulce, ojos de pena, no te intimida, te integra, velas y mechas, reloj de arena, más diez y engrado en la pena, oveja negra, días de pena. Luego la noche lo arregla, te quiero mucho, dijo a la reina, y desde entonces leyenda. Eso es leyenda. Y por la noche lo puedo escuchar, en la mañana lo veo pasar, es un yaque esparro de la plaza y el bar. Y por la noche lo puedo escuchar, en la mañana lo veo pasar, es un yaque esparro de la plaza y el bar. Eso es el fósforo. Muy bueno. Además, Vitor, el detalle del cajón con el... El único bicho que dejamos que maten, el único bicho que está permitido matarlo, por lo maldito que... No, pero tiene mucha onda, además Vitor caracterizado muy a la usanza idélica, le pone ahí con la mano así, muy calamaro. Muy bien, muy bien, tiene mucha onda. ¿Cómo debe levantar con esto? ¿Qué compone? Las letras las compone... Las letras las compone el dedo. Conjuntos, hay como una línea melódica y después en conjunto se empiezan a dar toda la parte más... Como la base armónica. Oye, ¿hacen eventos también o no? A contratarlos para ventas y todo eso. Oye, esto, ¿no? Pero está bueno para llamarnos, para todos los eventos que hacemos, está bueno. Que nos contraten feliz, que nos llamen, vamos a... A todo evento. Vamos a todo evento. ¿Tienen productora? Un giro a todo evento. Viene una chica muy guapa. Sí, pueden comunicarse a... Sí, pueden comunicarse a... Jefa, digamos. Nos vamos a cotizar, está bueno. Está bueno, con un evento ahora que empieza la primavera. Sí. Con una buena sangría. Un sunset. Como le dicen un sunset. Un sunset. Los españoles, tú sabes que no le dicen sangría, en el verano le dicen tinto de verano. El tinto de verano. El tinto de verano. Lo más rico. Ahí viene el tinto de verano. Ahí viene el tinto de verano. Los países desarrollados, no como acá, tú puedes tomar en la playa. La gente toma, entonces tú vas y te traen una jarra de tinto de verano. Y vamos metiendo... Y quedáis tomándose. Pero todo es lo mismo. Es política de autorregulación. Claro. Se puso como demora como hace dos años, que todos andaban con el tinto de verano. ¿Y cómo el tinto de verano? El tinto de verano que viene... El tinto de verano, ahora cacheras. Que viene de allá, pero... Porque allá tú puedes tomar en la playa, igual que en Brasil, que en todo el lado. En México, todo el lado. Y la responsabilidad es tuya. Si te tirás el agua curado y te ahogás, problema tuyo. Si te comas un tiburón, problema tuyo. Hay un cartel que te dice cómo deberá ser. Pero como acá vivimos en el país de la restricción, no podemos ni tomarnos una sangría en el... Así que bueno, lo vamos a tener que hacer en un evento. Pero sí podemos tomar una sangría viéndolo el viernes, muchachos. La gente que los quiere ir a ver, puede comprar su entrada. Hay entrada a la venta, nosotros también tenemos invitaciones, pueden comunicar con nosotros, por medio de la página, por Facebook. Si realmente quieren ir, claro. Vamos a ir a lo, vamos a ir a lo del viernes. Tanco, realmente invitado. Vamos a ir en serio, a ver a Sangre con Rumba. Viernes a las 22 horas. Viernes a las 22 en el Ip. Imposible perderse Luis Carrera con Bitácora. Amigos, los vamos a dejar, dejemos hablar para que la gente los pueda escuchar más, los temas, en el tercer bloque. Todo el... El espacio de ustedes. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación y... Ricardo Mebane que... Lo invoca Ricardo Mebane, sobre todo, no juegue. Proyección. Bueno, el escenario es de ustedes. Muchísimas gracias. ¡Sanre con Rumba! ¡Gracias! ¡Ya volvemos! ¡Qué lata volver a clase! ¡Qué rico! ¡Estás loco! ¡Yan Chiperrito! ¡Volvió Big King a $1.390! ¡Eso es lo rico! ¡Relájate! ¡Volvió Big King! Dos exquisitas hamburguesas a la parrilla, solo $1.390 pesos. ¡Burger King! ¡Volvió Big King! ¡Volvió Big King! ¡Qué lata volver a la pega y ver a mi jefe! ¡Qué rico! ¡Qué rico mi jefe! ¡Ay no! ¡Que volvió Big King! ¡Yan $1.390! ¡Rico! ¡Tranquila! ¡Volvió Big King! Dos exquisitas hamburguesas a la parrilla, solo $1.390 pesos. ¡Burger King!